Aquí nos dejaron este furrote, papi, por favor, ponte a estudiar, eres el futuro de México, no te pongas a dibujar furros, le voy a decir a tu mamá, gente que está viendo este dibujo, ustedes ya lo están viendo censurado, pero antes de este dibujo, había algo grande, y mira, si te lo enseñaba te iba a picar los ojos, estos son los dibujos que yo no agarro para corregir, o sea, miren, en vez de que te pongas a estudiar, papi, ¿por qué traes ese bulto aquí en la cabeza? O sea, AMLO te está dando becas, aprovechalas, ¿este es el México que nos prometiste, AMLO? Por supuesto que no, hay un dicho que dice, el que hambre trae en pan piensa, está muy bueno el dibujito, pero tiene sus fallas, ¿verdad? Primero, hay que corregirle esta parte de la mano de acá, porque la tiene así, le está dando un calambre la mano de acá, vamos a acomodarle los sombritos, porque los tienen muy voluptuosos, ¿verdad? Que estén un poquito más chiquitos, las piernas están muy hacia afuera, y le dejó un espacio muy grande aquí, en este tamaño los femorales, y pues a ver qué más podemos hacer con este dibujito. Vamos a empezar con la parte de las clavículas, vamos a ponerlo de clavículas anchas, que tenga unos buenos hombros, ahora vamos a poner la parte del pechito, ahora vamos con la parte aquí de los bracitos, la parte aquí de los tríceps, vamos a ponerle una buena cintura, ahora está como que doblando un poquito el bracito, entonces hay que meter más la parte del bícepsito, agregueme aquí los friends. Ahora tenemos la parte de la cintura, vamos a ponerle esos chorcitos acá, playeritos, vamos a acomodarle esta parte de la pierna por acá, así el bícepsito, la parte del tríceps por aquí. Hágalo bien mamado, sí quiero que esté mamado, pero esta parte de las piernas es la que no me convence. Este es el futuro de México, los chicos dibujando furrotes, yo uso un short de estos y se va a ver así mis piernas, mira, un hilo nada más, por eso no los uso. Y un poquito más pegadito el chorcito por acá. Ahora vamos a poner la parte de las rodillitas y la parte de las pantorrillas. La verdad esos shorts son muy, ya no nos quieras presumir que tú tienes piernas para usar estos shorts, no te burles de mí. Profe, ¿los siguen puros furros? O sea, ¿quién de aquí es furro? Cachondo sí, tal vez un poquito enfermos, pero furros no, yo no considero que seamos furros. Hay que terminar este dibujito porque ya nos tardamos, nada más déjamelo, pongo más cachetoncito. La parte del abdomencito por acá, la parte de la espaldita, aquí los sombritos bien marcaditos. Y pues creo que ya terminamos este dibujito, banda. Como que le hace falta algo, ¿no? Esa tanca, no sé, parece un cubrebocas. Ya, hicimos mucha magia, a ver, déjenlo comparo con el otro. No, hacemos magia, hacemos magia, gente. El futuro de México haciendo estos dibujos en clases, le voy a decir a tu mamá. ¿Qué fue lo que le cambiamos a este dibujito? Pues le cambiamos todo, ¿verdad? Sí, yo sé que estaba armado este dibujo, pero pues yo no se la quise poner, ¿verdad? Porque mira, paz y cero armas. No le pusimos tantos trapezos para que se sintieran las clavículas más anchas. Le pusimos unas buenas chichotas, ¿verdad? El antebracito me gustó como lo hicimos ese efecto dobladito para que se viera que se está agarrando la cinturita. El abdomen lo comemos un poquito más. Las piernotas que tenía, si ven, yo no me concentré tanto en hacerlas hacia afuera con los quadriceps, sino mejorar la parte de los femorales. Le pusimos un chorcito de esos que usa la gente que tiene buena pierna, ¿verdad? Que está favorecida por diosito. De esos que te entra el airecito, ¿verdad? Que te entra el airecito frío. Y el antebracito de acá lo pusimos un poquito mejor. Y para que se viera ya bien sensualote el pedo, mira, agarrándote una tanca así. Me la acabo de quitar. Aquí está este dibujito. Y pasemos al siguiente. Yo no sé dibujar caballos. Lo que sí sé hacer, ya sé cómo curar la pata de un caballo. De tantos videos que veo en TikTok, de esos que los agarran así con la pata en medio. Y que está como que una pata así y les está... Después aquí nos dejaron un centauro, un furro. Un centauro furro. Papi, ¿por qué tiene la pata tan chiquita? Mira, un caballillo. Está muy bonito el dibujito aquí que nos dejaron del centaurito, ¿verdad? Pero lamentablemente tiene sus fallas. Que te perdone Dios. Yo no lo voy a hacer. Ojo. ¿Qué son las fallas que yo le veo? Bueno, primero hay que levantarle más la parte de las clavículas. Quitarle este triángulo que hay aquí en el cuello. Mejorarle esta parte del hombro, ¿verdad? Este bíceps que tiene aquí lo puso medio mal. Hay que hacer el antebrazo un poquito más cortito. Acomodar la muñeca. La parte de la cintura. El costillar está demasiado abajo. Mejorar este hombrito de por acá. Y ponerle, pues, el resto de la pierna de aquí del caballo. Porque nada más le pusiste como que una pata aquí a un lado así. Pero pues está bien, ¿verdad? No juzgamos nosotros a los caballos con patas chiquitas. A ver, vamos a empezar con la parte del cuellito. No sé por qué le ponen unos p... trapecios bien grandes a todo. Ahora vamos a ponerle la parte del pecho un poquito más para acá. Ahora vamos a ponerle la parte de la cinturita. Ahora vamos a ponerle los oblicos por aquí. Y creo que le tengo que hacer la espalda un poquito más grande. O sea, que sea un poquito más mamado el güey. Ahora vamos a ponerle otro hombrito por aquí. La parte del bracito por acá. Y el antebrazo aquí agarrando este arco. Perfecto, perfecto. Ahora el otro antebrazo por acá. La parte del codito. Y vamos a poner el resto del caballo. Yo no sé dibujar caballos. Lo que sí sé hacer, ya sé cómo curar la pata de un caballo. De tantos videos que veo en TikTok. De esos que los agarran así con la pata en medio. No sé si los han visto. Y que están como que una pata así. Les están... Pero fe, cada día más guapo. Tú más. Como dirían las murras. A ver, vamos a ponerle otra patita por acá. Vamos a ponerle el resto de la pata. Se ve que es un centauro bonito. De esos que tiene encarcelados este Vicente Fernández. Por allá en su rancho. La panzota al caballo. Pues parece que va bien. Vamos a ponerle la cabecita aquí este centauro. Muy guapo este centauro. En Arnia no se veían así. Pero está muy guapo el centaurito. Tal vez un poquito menos de cabeza. Para que no parezca megamente. Ahora vamos a marcar la parte de los antebrazos por acá. Aquí la parte de los tríceps. Ahora vamos a ponerle el abdomencito. El señor Tomus que salía en Arnia. ¿Qué era? No era centauro, ¿verdad? Mis amigos decían que yo me parecía a él. ¿Me parezco al señor Tomus? Está muy largo el cuello. Solo la cabecita más chiquita. Y vamos a ponerle las manos. ¡Tú belleza! Déjenme le pongo aquí el chongote. Y tiene como que una colita. El centauro de John Sebastian. Aquí lo tienes. Y pues creo que acabamos este dibujito, banda, ¿eh? Miren, ya terminamos el primer dibujito de hoy. ¿Qué fue lo que le cambiamos a este dibujito hermoso? Si ven, no le hicimos tantos detalles. Simplemente le bajamos esta parte del cuello. Porque aquí tenía un espacio gigante. Le hicimos el cuello un poquito más abajito, ¿verdad? Las clavículas más anchas. Que tuviera unos hombros más gruesos. Los brazos más marcaditos. También el brazo de acá lo pusimos más dobladito. Aquí se sentía que lo tenía muy inflado y no se veía tan bien. El costillar lo tenía muy abajo. Nosotros lo subimos un poquito más para que estuviera bien acomodadito. Le acomodamos la parte del abdomen bien marcadita. Y pues todo lo demás lo dejamos prácticamente igual. Aquí está este dibujito. Y pasemos al siguiente. En mis manos hay lujuria. Yo no quiero, pero todo lo que toco lo hago hot. Aquí tenemos el siguiente dibujito. Muy buen dibujito, ¿verdad? Muy chulo. Un furro bien mamado. Va al gimnasio. Detrás está su pinche termo de furro. Los furros, todos lo saben. Significan dinero. Cada vez que veas a un vato furro y digas. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Un furro. Él se está furrando en billetes. Le faltó la mitad del termo, ¿verdad? De aquí. Pero pues está bien, ¿verdad? Está muy bueno el dibujito. Muy chulo. ¿Qué son los errores que yo le veo? Bueno, el cuello creo que lo tiene muy gruesote, ¿verdad? Hay que mejorarlo un poquito. Esta parte del bracito hay que acomodarlo un poquito más, ¿verdad? Para que sea más chulota. Acomodar tal vez la parte de las caderas y de la cintura. Para que se sienta esa pose acá. Esa pose sensualota que le quieres dar. Y acomodarle un poquito más la parte de los antebrazos porque creo que están muy cortitos. Nada que no podamos mejorar. Y vamos a darle con este furrito. Está muy cuayudo el güey. Ahora vamos a ponerle la parte de los trapecios. ¿Alguien sabe cómo se inventaron los furros o no? Ahora vamos a ponerle este hombrito por aquí. La parte del pectoral. Ahora la otra parte del hombrito por acá. La parte de la espaldita. La parte de la cintura. Aquí están los oblicos. La espaldita por acá. La cinturita por aquí. Más o menos así. Ahora la parte de los bracitos. Como está doblando el bracito. Aquí sí se le tienen que ver los bíceps un poquito marcaditos. Aquí el tríceps tiene que estar un poquito más estirado. Y vamos a ponerle un poquito más de antebrazo. Ahora vamos a ponerle la otra parte del bracito por acá. Vamos a tratar de ser más hacia afuera este hombrito. Ahora aquí la parte de los bícepsitos. La parte de los antebrazos hacia atrás. No, no mames. Es que, gente, yo no quiero, gente. Yo no quiero. Pero todo lo que toco lo hago hot. Es inevitable. O sea, en mis manos hay lujuria. En mis manos hay lujuria. Yo no quiero. Yo no quiero. O sea, de verdad. Yo me levanto y digo. Ya, güey. Furros no, güey. Furros sensualmente atractivos no. Pero se me da. Ahora vamos a ponerle aparte del abdomencito. Un poquito más de chichillas por acá. Deberías llamarte midas. Todo lo conviertes en oro guapo. Ah, sí. Ahora vamos a ponerle aparte de las piernitas. Así que esté huevado en el furro. Y la parte de las nalguitas y la otra pierna por acá. Ahora vamos a ponerle aparte de la manita. Que está agarrando el termo. ¿Qué les puedo decir? Yo no quiero. O sea, yo no quiero. Yo no quiero. Pero como que se me da. O sea. La cabeza la va a dejar prácticamente igual. ¿Ya vieron el gato con botas? Muy buena película. Me encantó el lobo. No, no estén de furrotes, ¿eh? No estén de furrotes con el lobo. Sentimiento el corazón frío. Vamos a empezar a ponerle ahora sí un poquito más de pelillos al furro. Vamos a tratar de marcarle un poquito más los músculos. Para que sea bien peludote. Bien, me gusta, ¿eh? Vamos a poner una playerita. Una playerita de tirantes. Un poquito de pliegues aquí. Y, pues, este que sea el pantaloncillo. Que sea una pantalonera. Y, pues, ahí está, gente. No, mames. Hago magia. Chingada madre. ¡Ya es toda, güey! Déjenme le pongo la parte del cabellito. Porque tiene como que cabellito por acá atrás. Y tiene como que una colita. Ya terminamos este dibujito del furro. Muy buen dibujito, ¿verdad? Muy chulo. ¿Qué fue lo que le cambiamos? Le hicimos el cuello un poquito más delgado. Aquí lo tenía muy grueso. La parte de los hombros los hicimos un poquito más ancha. Un poquito más gruesa. Este bracito de acá lo metimos un poquito más. Y lo sacamos, pero se sigue manteniendo igual que se ve como que dobladito. Y tirando el bracito más hacia atrás. Para que sea bien macizo. Le hicimos la parte de los antebrazos un poquito más gruesa. Y más marcadas para que se viera bien amarradote. Le pusimos la otra parte del termo que le faltaba. Le hicimos las piernas un poquito más gruesas. La parte del pecho se le hicimos un poquito más alargada. Y, pues, la playerita acá bien amarradota, ¿verdad? Igual la cintura se le hicimos un poquito más ancha. Aquí está este dibujito. Y pasemos al siguiente.